Ya estamos en las breves de la zona, mi nombre es Bania Jaramillo y te presento la siguiente información. Con la vacunación a los docentes, la Universidad de Guanajuato contempla el regreso a clases, anunció el rector general Luis Felipe Guerrero Agrippino a través de redes sociales. El anuncio lo hizo junto con una fotografía en la que espera la vacunación en Poliforum León, uno de los tres espacios habilitados en donde se lleva a cabo la vacunación de maestros del Estado. El rector general de la universidad señaló que el regreso a clases se retomará de manera gradual, progresiva e híbrida, pero para el próximo semestre dijo que en el presente mes de mayo se concluyen las clases de acuerdo al calendario universitario. Puntualizó también que en algunos días estará dando a conocer a la comunidad universitaria y a la sociedad el Plan Integral de Actividades Presenciales, ya que dijo todavía se están afinando detalles. Este miércoles, el estado de Guanajuato confirmó 88 casos más que dieron positivo a coronavirus, por lo que la entidad alcanzó los 132.130 pacientes acumulados durante esta contingencia. De estos, 119.830 son pacientes ya recuperados, se mantienen 491 casos activos y en investigación 828. Los pacientes recientemente confirmados se registraron en su mayoría en León, que tiene 30 pacientes más, le sigue Salamanca con 9 y Uriangato con 6. La entidad también reportó defunciones, 11 más y una de las víctimas del virus no registraba ninguna enfermedad previa. Las defunciones se registraron en Nuevo Municipio, siendo León y Guanimaro las que registraron dos pérdidas cada uno. Elementos de la Policía Municipal en Irapuato reforzaron la seguridad afuera del Estadio Sergio León Chávez, donde entre aglomeraciones y sin acatar las medidas sanitarias, los aficionados de la trinca fresera comenzaron a adquirir sus boletos para presenciar la final de ida de la Liga Premier. El partido entre el Club Irapuato y Cruz Azul de Hidalgo se llevará a cabo este próximo 9 de mayo, para lo que ya se dispuso un operativo, indicó el secretario de Seguridad Ciudadana, Pedro Cortés Zavala. Desde el domingo pasado por la tarde, una extensa fila de personas se concentró afuera del estadio. Ahí apartaron sus lugares día y noche, pese a que la directiva anunció la venta de boletos para el mediodía de este miércoles. Y una vez que llegó el día, se requirió intensificar el operativo de seguridad, luego de que los aficionados se quejaron de que había gente que intentaba meterse a la fila. Chiflidos, empujones e incluso personas ingiriendo bebidas embriagantes en la zona, donde policías colocaron estructuras para mantener el orden. Cabe destacar que esta misma semana, el municipio amplió el aforo al 50% en los eventos, lo que incluye el estadio, sin embargo, las puertas 7, 8 y 12, así como palcos, continuarán cerrados. Chica todos los detalles en nuestro portal, síguenos a través de todas nuestras redes sociales y mañana Carmen Martínez te presenta mucho más información.